Bienvenidos a la nueva semana de bonificaciones de GTA V Online o actualización semanal. Comenzamos el vídeo. Adelante, por favor. Let's go. En descuentos en Legendary tenemos el Fistar Growler. El Dinka Jester RR. Y en San Andreas tenemos en descuento el Dominator GTT. El Anis Remus, aquí lo podemos ver. También tenemos el Vulcar, lo tenemos en descuento. El Declase Impaler, también lo tenemos en descuento. No se olviden de pulsar el botoncito para poder comprarlo, el botón del color para poder comprarlo. Al igual que pulsas el botón de suscribirte y activar la campanita. En Dinastia 8 tenemos en descuento todos los apartamentos. Aquí podemos ver estos apartamentos que nos permiten acceder a lo que viene siendo a los golpes del Ester. Los primeros. Así que si estás empezando, esto es una buena opción para comenzar. Y la verdad es que las rebajas son muy buenas, eh. Son muy buenas. Por 223.000 te puedes coger un buen apartamento. Por cierto, suscríbete. Activa la campanita. Estamos muy cerca de los 28k. A ver si llegamos pronto. Gracias. Me hace ilusión. Por favor. Por favor. Ayúdame. Que el animal tiene que comer. En el podio del casino tenemos el Anis Sabestra. Aquí lo podemos comprobar. No voy a tirar de la ruleta porque la verdad es que me da igual el coche. Así que no se olviden siempre, eh, de coger la bonificación de visitante. No sé si alguien me hace caso, pero cogerla, por favor. Bien, pues la carrera contrarreloj la encontraremos en este lugar de aquí. La carrera de RC Bandito la encontraremos aquí. Eh, ya sabéis que necesitáis el RC Bandito. Y que para poder tener el RC Bandito debes comprarte el Arena World. Y además tenemos la carrera Premium aquí. Si superáis las contrarrelojes os darán 101.000 dólares una única vez en cada una de ellas. En el automovilístico cruz del coche tenemos el Italy GTO. Para poder obtenerlo tenéis que meterlos en panel táctil, club automovilístico, desafío del vehículo del premio. Y aquí nos dice que quedes entre los tres mejores en cinco carreras. Estas cinco carreras pueden ser carreras urbanas o carreras de persecución. Por lo tanto puedes elegir una de esas dos. Un vehículo bastante asequible y fácil de conseguir. Recuerda que necesitarás los 50.000 pagar la suscripción de Mimi de 50.000 dólares. Para poder acceder a este tipo de premios. Más la reputación y prendas y esas cosas. Y que solo tendrás que pagar una vez. Por lo tanto si ya la has pagado pues no tienes por qué pagarla. Incluso si has comprado un taller pues igual ya la has pagado. Porque también te da la opción de pagarla ahí. Los vehículos de prueba son los siguientes. El Bravado Buffalo. El Fister Growler. Y el Stallion. Además que tendremos aquí un vehículo nuevo para probar. Un vehículo nuevo para probar. Para los de Playstation 5 y Xbox Series X y S. ¿Vale? Aquí eso será exclusivo para esas consolas. ¿Vale? El resto es para todos los jugadores. PS4 y Xbox One. Al doble dinero y doble de RP tenemos las siguientes misiones. Prohibido fumar. El Seúl de San Andreas. Billetes. Billete a los Eliseos. Vayas contra las cuerdas. Pillado infraganti. Robo en Grit. Grit. Osean. Bueno. Da igual. Estas son las misiones que están al doble dinero y doble de RP. Y también tenemos algunas partidas de supervivencia. Ojo. No todas. Al doble dinero y doble de RP. Y también tenemos al doble dinero y doble de RP. El Bunker. Sí. Las ventas de Bunker están al doble dinero y doble de RP. Te puedes llevar cerca de 2 millones por vender el Bunker. Ojo. Con todas las mejoras. Claro. Si no tienes todas las mejoras del Bunker. Las de investigación, las de personal y las de equipo no te van a dar el beneficio total de 2 millones. Tienes que tener esas dos mejores. Y te recuerdo que el Bunker no está en descuento. También tenemos al doble dinero y doble de RP la venta de cajitas de carga especial. Si los almacenes grandes te estarán dando 4.440.000 dólares. Si tienes 5 almacenes grandes, pues multiplica. Te podrás llevar hasta más de 20 millones. Por solo vender este almacén grande, evidentemente. Luego el almacén pequeño te estará dando 500.000. Y el mediano cerca de 1.000.000. Cerca de 2.000.000 aproximadamente. ¿Vale? Hay que tener en cuenta eso. Estas cajitas habría que tenerlas ya almacenadas previamente. Porque cuando llegue la bonificación simplemente es venderlo. Si no, te vas a tener que pegar una paliza. Dato curioso. Además de las bonificaciones ya existentes, tenemos bonificaciones en GTA Plus. Ya sabéis, esta nueva suscripción de 6 euros. Que como ya sabéis, ya podéis acceder al de Veste. ¿Vale? Que lo podéis tunear y ponerlo a alto rendimiento. Todo esto es en PlayStation 5 y en Xbox Series X, YS y H. Pero no está en PC. ¿Vale? Tampoco está ni en Play 4 ni en Xbox One ni va a llegar este contenido. Ya sabéis, los miembros de GTA Plus os darán 500.000 dólares por haberla comprado. Luego os quitarán la suscripción de los Santos Club Automovilístico. Los 50.000 te los devuelven, etc. Una parte de bonificaciones que os dejaré aquí el vídeo para donde os explico un poco cómo funciona esa membresía. Pero es que además se ha filtrado algo muy importante. Y es que, como podéis ver aquí en esta captura de pantalla, en la página web de Rockstar, habla de los beneficios de GTA Plus. Pero es que habla más allá. Porque dicen que va a haber artículos exclusivos de la próxima actualización de GTA Online el 25 de abril. ¿Vale? Es decir, que el 25 de abril es cuando acaba el primer mes de beneficios. Pues a partir del 25 de abril hasta mayo, que pasa un mes, evidentemente, pues va a haber artículos exclusivos que van a estar en la próxima actualización. Que estará en PlayStation 5 y en Xbox Series X y S. Eso es lo que está confirmado. El resto de consolas no está confirmado. Tampoco está confirmado en PC. Pero posiblemente sí que llegue PC. Lo que posiblemente es que no llegue ni en PlayStation 4 ni en Xbox One. Así que nos iremos despidiendo lo más seguro. Así que esto es algo muy importante que tenía que contaros. Y quieto, 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 quieto ahí. Tengo algo muy importante que contarte antes de que te vayas. Tengo algo muy importante que contarte. Y es que dejes en los comentarios la primavera, la sangre altera y yo me voy a dormir. Hasta la próxima, gente. Para vosotros, jugadores. Adiós.